En Cañete, dos periodistas acudieron a la comisaría para protestar por la agresión de la policía contra algunos colegas cuando cubrían el bloqueo de la Panamericana Sur. ¡Libertad de presión! ¡Libertad de presión! ¡Que devuelva la cámara! Indignados, protestaron en el frontis de la comisaría de San Vicente, los periodistas de Cañete, por el contrato y despojo de sus equipos de grabación por parte de la Policía Nacional durante el paro de la semana pasada. Los hombres de prensa aportando sus grabadoras exigieron a las autoridades policiales la devolución de sus equipos y las explicaciones por la agresión física que fueron objeto en la jornada de protesta en rachazo y ampliación de la infraestructura del establecimiento pertenciario. Los comunicadores fueron recibidos por el nuevo jefe policial, el coronel Augusto Mayer Guzmán, quien manifestó que desconocía los incidentes del ataque a los periodistas. Los reporteros fueron informados que la policía desconoce el paradero de los equipos confiscados y que será materia de investigación. También se supo que diversas instituciones se han pronunciado por la agresión a los hombres.